Después de varios meses de preparación, en combinación con los días de clase, pero bueno, llegó, los alumnos de sexto año han organizado y toda la escuela a pleno a comenzar a vivir esta Semana Salesiana, que se viene con todo, iniciando el tercer trimestre, pero dándole también vida al cierre del mes Don Bosco, que fue agosto, y al mes de la primavera y de la juventud, así que en eso estamos. ¿Qué característica tiene? ¿Qué vamos a ver durante esta semana? Esta semana vamos a ver lo que son actividades culturales, recreativas, deportivas, familiares, así que los alumnos están implicados en todo, desde la autogestión, porque cada curso se organiza con el acompañamiento de los alumnos de sexto y de los docentes. ¿Qué están preparando ahora? Cada año los alumnos eligen una temática y este año han elegido la temática que son fiestas populares del mundo. A nosotros nos tocó el año chino, entonces pusimos esta entrada de año chino y, no sé, buscamos en Google así cosas para hacer, hicimos un dragón y para la presentación vamos a hacer algo con el dragón que va a estar copado. Además, ustedes reciben puntajes, van recibiendo también votaciones. ¿Quiénes votan? Y no todos los jurados, no sé quiénes serán los jurados por ahora, pero ellos hacen todas las votaciones y así. Estamos armando lo de México y estamos poniendo banderines y todo eso. Soy mariachi, mi sueño frustrado, siempre quise ser uno, me siento muy feliz hoy. Bueno, ¿compliste el sueño? Sí, costó medio caro nomás el gorro, pero sigue quedando bien. Están armados los banderines, todo, quedaron hermosos. Gracias. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Vos específicamente así? Estamos haciendo de los días de los muertos. Vamos a hacer una escena de coco y vamos a hacer un altar y no sé qué más. Yo prácticamente voy caminando y hago mímica de la canción de Yolona. Los alumnos por cada actividad suman puntos y los jurados son los docentes que, bueno, tienen que supervisar, ver que cada actividad se haga con las normas, con el reglamento que tiene, así que al final cada ciclo tiene un ganador y el premio de esta semana será la organización de un campamento con todo lo necesario para eso. Tocó la festividad de la casita de Tucumán, así que estamos armándola ahí. Va a ser la casita de Tucumán de Friselina para presentar cuartos sociales. Y nada, ya adentro van a estar los próceres en la mesa con San Martín y demás. No tiene mucho que ver, pero van a estar filmando el acta para después salir. Nosotros estamos armando una festividad llamada Helly Up, que trata de los vikingos. Así que, bueno, acá está mucho decorado. Hicimos un tótem y dos barcos. Eso, los barcos, aquí hay uno. Sí, se mueven. Hoy acá quisimos representar un dracar. Está hecho con un carrito de supermercado y después todo cartón, es todo reciclado. Hicimos también un tótem. Bueno, quisimos acá también hacer unas piedras, digamos, unas fogatas. ¿Te llevó mucho tiempo? No, este lo hicimos en tres días, así, medio afrés, pero el tótem sí llevó como un mes, más o menos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.